¡Aquí decidimos! ¡Aquí decidimos! ¡Aquí decidimos! ¡No queremos problemas! ¡Queremos soluciones! ¡No queremos problemas! ¡Queremos soluciones! ¡No van a acabar! ¡No van a acabar! Bueno, seguimos con la misma reivindicación de siempre, que es la paralización de las obras y debería de ser la anulación del contrato. El proceso que ha seguido, este proyecto de construcción de parking, tiene un montón de irregularidades por el camino y nuestra lucha es que se pare. El parking se hace en un tramo de la calle Sangüesa, que es desde la calle Tafalli hasta Navarro Villoslada y entonces desaparecen las dos filas de árboles que hay a los dos lados de la calle, de ese tramo de calle Sangüesa. Son 46 árboles afectados, 37, 35 los talan y 11 supuestamente los trasplantan, pero no es época de trasplante, los movimientos que están haciendo para trasplantarlos tampoco parece que vayan a ser muy eficaces para que luego estos árboles que van a trasplantarse sobrevivan en otro sitio. Desde el principio el proyecto está basado en que van a ser 22 meses de obras. No sé lo de un año, no sabemos de dónde ha salido porque desde el principio el ayuntamiento ha hecho 22 meses. Ha salido en algún sitio y parece que en las cartas les ponen un año, pero no tenemos esa referencia, vamos. Sí es verdad que las obras van lentas porque están trabajando desde el 18 de julio y ya vemos en las acciones que han hecho que en realidad todavía todo es preparativo para una obra, son todo preparaciones. Han movido mobiliario, han quitado farolas, están preparando la luz eléctrica para no sé qué, están abriendo los alcorques de los árboles que van a trasplantar, pero todavía no hay absolutamente ninguna acción que no sea irreversible. El barrio lo reclama, San Buesa no se cala. El barrio lo reclama, San Buesa no se cala.